He leído parte de tu libro, que hablas de Kafka, ¿no? Pero, ¿has leído Sin Noticias de Grupo, de Eduardo Mendoza? No, reconozco que no. Bueno, es un libro fascinante, ¿eh? Bueno, me lo apunto. Sí, cuenta, fíjate, parte de la historia de que unos extraterrestres bajan un platillo volante y abducen a Marta Sánchez. Marta Sánchez la... Tienes más ni menos. ...partiendo de ahí la cantidad de cosas que pueden ocurrir. Oye, en una época como esta en la que vivimos el otro día, me decía un tipo con cierto cariño además a esta tierra y con un toque muy, no sé, sin nacionalista, pero decía, no entiendo esta... no quiero vivir en este país, ¿no? Donde la gente me trata fatal, donde dos días antes de unas elecciones matan a un tipo, donde Chiquilicuatre es el representante de Eurovisión. Es decir, yo no quiero pertenecer a ese tipo de historia. Y está un poco también dedicado al mundo del arte, ¿no? Entonces, teniendo ese referente, decir que en un país o en una ciudad o en un entorno, como queramos llamarlo, donde la gente no lee, ¿por qué se escriben libros? Se escriben libros sobre todo porque quien los escribe siente la necesidad de contar una historia, ¿no? O sea, la... Bueno, luego te encanta que ver ese libro en las librerías y que otras personas puedan disfrutar con él, pero si lo escribes en un primer lugar, en primer lugar es porque quieres hacerlo, ¿no? O sea, si eres sincero, es por eso. Tienes la idea de escribir de contar. Sí. Y que no se lee, yo sí que creo que se lee. No se lee tanto como desearíamos, pero tampoco es para ver el panorama tan, tan negro, ¿no? Se lee más que lo que se leía antes. Ahora bien, se lee lo correcto, lo adecuado, lo bueno, pues... Como siempre, pues no del todo, ¿no? Pero... ¿Tú qué lees, por ejemplo? ¿Qué leo? Bueno, a mí me gustan las narrativas de línea clara, ¿no? O sea, de frases concisas y claras... Que no lo he buscado, ¿no? Sin arabescos... García Márquez, igual, ¿no? Un libro que dice... Y yo iba a la casa, y él iba a la casa, ¿no? Yo hubiera escrito, yo me acuerdo... Y según iba por el camino, en verdad... Y iba a la casa, ya está. Por ejemplo, y ese tipo de narrativa últimamente la encuentro sobre todo en los narradores estadounidenses, sobre todo en el relato corto, Tobias Wolff, o Richard Ford, o por supuesto Raymond Carver, ¿no? Que siempre es una referencia. Oye, ¿cuánto cuesta tu libro? Pues no sé exactamente, pero en torno a 20 euros. Unos 20 euros, más o menos. ¿Y pueden verlo en cualquier escaparate de cualquier librería de Bilbao? Exactamente, sí, ahora está muy bien distribuido, podrán encontrarlo en cualquier librería de Bilbao, de Donosti, de Vitorio... Ese que ha salido en la tele y tal, ahora un libro de este, el Hermano de las Moscas, de John Bilbao, toma, 20 euritos, pum, ya está. Así de fácil. Adjudicado. ¿Y qué tal? ¿Funciona el libro? ¿Es fácil vender libros? ¿Ahora que no se lee? ¿Es difícil? ¿Se vende bien? ¿Se vende mal? ¿Ganas dinero? ¿No ganas dinero? Me voy a limitar a transmitirte las impresiones de mis editores, que están muy contentos, así que quiero pensar que eso quiere decir que se está vendiendo muy bien. Y bueno, ellos me lo han dicho explícitamente, que está funcionando, así que... Estupendo. ¿Y cómo se hace para vender bien un libro? Pues no, o sea, en primer lugar que el libro por sí mismo se venda bien, o sea, que sea un libro atractivo, que tenga garra, y que luego anguste al lector, ¿no? Porque la mejor publicidad que puede tener un libro, me imagino que cualquier otro... Es el contenido. Es el contenido y que un amigo o alguien de cuyo criterio te fíes, te lo recomiende, el boca a boca, ¿no? Eso es lo mejor. ¿La portada, por ejemplo, se ha intervenido tú, y luego la otra parte del libro? Bueno, a mí me preguntaron, a ver, unas ideas en general, qué es lo que me gustaría que apareciera, sin concretarlo, pero no es obra de un estudio gráfico. Oye, yo leí... Que he hecho un buen, muy, muy buen trabajo, por cierto. Sí, sí, es un trabajo correcto, ¿eh? Editorial, salto de páginas, se llama la editorial. Salto de páginas, sí. ¿Y cómo conectas con la editorial? ¿Te llaman ellos a ti, tú le llamas a ellos, les pregunto? Pues... ¿O tienes gente literario? No, no tengo gente, no tengo gente en absoluto. Bueno, es una editorial joven, tiene un año y medio de vigencia, y este es el séptimo libro que publican. Yo no los conocía, hasta hace unos pocos meses, hasta este verano, en que, bueno, pues entré a una librería, vi uno de sus libros, y me gustaron en primer lugar físicamente. Sí, formato. Estaban muy cuidados. Y bueno, vi que estaban publicando a narradores nuevos, voces muy interesantes, aparte que me gustan estas editoriales independientes, y bueno, pues dije, bueno, voy a llamarles, ¿no? Les envío un e-mail, me presenté, les dije que tenía una novela, y me dijeron, ah, sí, sí, estupendo, pues envíanosla. Y aquí estamos, hablando de las manos de las moscas. Les gustó y... Así que ha salido bien. Oye, yo antes he dicho con cierta maldad y un toque canalla, que Iñaki Hino, que es nuestra cámara, es el tímido. Seguro que yo soy más tímido que él. Es que te iba a preguntar, ¿qué tal llevas la vanidad? Eh, tengo mi punto. ¿Por qué no aparece una foto? Todos los escritores sacan su foto en los libros. Yo aquí no veo fotos tuyas en este libro. No, es... ¿Y por qué? Bueno, es una de las normas de estilo del editorial. Ah, el editorial. De no introducir foto en la sola parte de los libros. O sea, no es que yo no haya querido... ¿Te hubiera gustado? Me hubiera gustado. Pues depende de la foto. Pero bueno, estoy contento con que no la lleve. No me molesta. O sea, está bien. Oye, supongo que antes de... Cuando lo escribes, se lo pasas a alguien para que... O sea, ¿contraste esas opiniones con la gente que te rodea de lo que has escrito o no? ¿O no está acabado o no...? No, por supuesto. Sí, tienes que tener... O sea, cualquiera que se dedique en serio a la escritura va a sentir la necesidad en un momento todo de tener un grupo muy reducido de lectores de cuya opinión se fíe con los que puedas ir testeando tu escritura. No muchos, dos, tres. O sea, cuyos consejos más te vale tener en cuenta. O sea, no a lo mejor aceptar directamente, pero sí meditar. ¿Cómo se llama tu chica? Katia. Katia. ¿Y qué te ha dicho del libro? Pues me ha dicho que le gusta. ¿Mucho o poco? ¿Ha dicho? Bueno, me ha gustado. No, 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 le ha gustado. Le ha gustado mucho. ¿Estás preparando ahora otra cosa? ¿Estás escribiendo más o estás centrado en que esto funcione? No, no, ya estoy trabajando en otras cosas. Tengo una colección de relatos terminada y estoy puliendo una novela corta. Una novela corta. Bien. ¿También con posibilidades de esta editorial o volar? Con posibilidades de esta editorial. Oye, le he preguntado antes, Miguel Moriano es músico, bueno, es cantante, pero se tiene que ver la vida de otra manera. Ha visto antes que te ibas al mundo del guión. ¿Cómo te ganas las alumbias? Bueno, en realidad lo que me dedico al mundo de escribir guiones para la televisión creo que lo han puesto los editores a nosolapa porque es algo que tiene más glamour, por así decirlo, aunque en realidad no lo tiene. Pero lo cierto es que mis trabajos como guionista para la televisión han sido bastante esporádicos y empiezan a quedarse ya bastante atrás en el pasado. Sobre todo redacto textos educativos para enciclopedias, para libros infantiles, para colegios y corrijo los textos de otras personas. Oye, ¿y cómo un ingeniero de minas acaba haciendo esto? Vale, ha tardado en llegar la pregunta porque siempre me la hacen. Pues porque esto era una afición que venía desde muy lejos y bueno, pues fue desarrollando